Acción ¡Empezó! En la leche con mayonesa No, no, bueno Gracias a Dios tengo Dr. Beckmans ¿Qué es eso? Es un nuevo producto revolucionario Que te va a cambiar la vida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ¿Dónde es que está? Mancha de vino de una semana atrás Ahora va a mejorar Sumergimos la mancha de vino en el producto ¿Qué semana atrás? Le agregamos unos polnitos mágicos La hoja del chivo no va Sí, pero mostrá Bueno, pero no puedo A ver, me muestro Vos sostengo Yo soy María Introducite No se mueva la cámara Yo sigo rodando Sigo rodando Manchémoslo de nuevo No de nuevo, decía No, le va a desaparecer el color a mi zapatilla Pongámoslo acá, mejor Sí, ponemos un poquito de producto Frotamos Frotamos vigorosamente, dije a la madre Y ustedes pueden ver Cómo va desapareciendo la mancha ¿Ves? Es marco Es marco Es marco Ahí quedó un poquito Yo veo a través de mi cámara Bueno, pero se está haciendo, pelo ¿Pero no hay de nota en la cámara? Se está haciendo Pero es vino tinto Es muy difícil, ¿no? De sacar el... Salió No está más Salió de mancha por completo Nota Ahora le voy a meter en lavarropa Y ya está finalizando Todo esto lo vino tinto, señora No es que tenemos acá Pero bueno Y la magic Bueno Y ella cayó con la cámara Una hora de tarde, Goro Se haga tarde La gente fue... Bueno, muchas gracias Impecablemente desaparecida Gracias, gracias Será hasta la próxima emisión La mierda de Enteter Total Pac-Man No puedo decir Entertainment Entainment Entainment Listo Me puse a celosa Quiero todos los cacharritos ahora Gracias Gracias